Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Salae y os voy a enseñar a cómo obtener todas las badges de los juegos que queráis en Steam. Es muy importante recalcar que además de que todos tus amigos y tú mismo verás los badges, sí que se rumorea que hubo algún ban por ello, pero se rumorea que sólo ha sido por parte del Counter Strike y que nunca ha sido por Steam. De todos modos, yo nunca he encontrado ningún comentario que dijera que haya sido baneado por esto, y yo misma esto lo hice hace unos días y no he visto ningún problema con ello. Así que si queréis intentarlo está en vuestra mano, pero yo confío bastante en que sea bastante seguro. Así que lo primero que tendréis que hacer sería entrar a este link que os voy a dejar en la descripción de este vídeo y os llevará a esta página. En ella simplemente tendréis que descargar este archivo y le daréis aquí a abrir archivo. Luego aquí le daréis aquí al último y le daréis aquí a extraer todos. Le dais a extraer y una vez aquí entraréis a cual el que tiene el icono rosita. Abriréis Steam que es muy importante y una vez ya abierto Steam ya podréis darle aquí. Os abrirá este menú en el cual os saldrán los juegos. Repito que recomiendo que no se ausen el del Counter Strike. Y nos meteremos a cualquier juego. Por ejemplo, yo voy a hacer el Destiny 2. Le daré aquí y le daré aquí a Invert All Achievements para que se me cliquen todos. Y una vez clicaos todos, simplemente tendría que darle aquí a Commit Changes. Leeréis Aceptar y aquí ya veréis como empiezan a salir vuestros achievements. Y ya os podéis ir fijando que en vuestro perfil de Steam van a ir saliendo los achievements nuevos. Como podéis ver aquí, ya me pone aquí 23 de 23. Y hasta ahí sería el vídeo de hoy.